¿De qué sirve tu querer con todo el corazón? ¿De qué sirve sufrir el deber respetando un amor pa' mi solo eras tú? No hubo nadie jamás era solo pa' mi y besando la cruz te lo puedo jurar. Tú eras el sol y eras la luz que me alumbró. Por tu traición me voy lejos de aquí. ¿De qué sirve llorar si tu amor ya perdí? Y no encuentro la paz. Tú eras el sol y eras la luz que me alumbró. Oscuridad hoy eres tú por tu traición. Me voy lejos de aquí. ¿De qué sirve llorar si tu amor ya perdí? Y no encuentro la paz.